Hola chicos, hola familia, buenos días. Tenemos un hermoso día de sol y la actividad del día de hoy va a ser una actividad sencilla pero para jugar. Vamos a jugar con los colores. Cuando yo era chica jugaba un juego que se llamaba Tutti Frutti o Tilintilin. Vamos a adaptarlo a la actividad que yo quiero hacer hoy, que quiero que me interesaría que ustedes trabajen hoy con la familia. Lo que vamos a hacer es, vamos a pensar, vamos a ver de nuevo el cuento, vamos a acordarnos de qué colores se transforma este monstruo, ¿sí? Y vamos a pensar qué cosas conocemos de ese color. A ver, ¿de qué colores se transforma este monstruo? Se transforma de color rojo, de color verde, de color azul, de color negro, de color amarillo y de color rosa. A partir de esos colores vamos a tratar de buscar en nuestra cabecita, de pensar qué cosas conocemos que sean de esos colores. Y las podemos dibujar en una hoja de papel o las podemos escribir, si hay algún hermano que es más grande, que ya sabe escribir, algún familiar que pueda escribir. Escribimos todas las cosas que se nos ocurren que son de ese color. Podemos también hacer una competencia entre los hermanos o con los primos o con el papá o la mamá o los tíos. A ver, ¿quién dice más cosas de ese color? Y el que se equivoca, pueden hacer una prenda, ¿sí? Bueno, esa es la tarea del día de hoy con el cuento del monstruo de colores. Vamos a afianzar un poquito los colores, ¿sí? Mañana nos vamos a encontrar para otra actividad también muy linda. Vamos a trabajar un poquito más con las emociones. Quiero agradecerles por los videos que recibí ayer. Les pido por favor que me manden el presente todos los días. Porque si no, queda ausente. Es de la única manera que tengo, la única posibilidad que tengo para poner presente. Besos. Nos vemos mañana. Chau, chau.